Amigos, estamos ya en el primer día de junio. Hoy, primeros, la Iglesia recuerda a San Justino, el Salmo 62 dice, Así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Inevitablemente cuando uno lee este Salmo recuerda a San Agustín, Nos hiciste para ti y nuestra alma está inquieta hasta no descansar en ti. Todo ser humano tiene un anhelo profundo de infinito y sólo un infinito puede llenarnos. Dios. Los ateos que dicen que no creen en Dios, que no lo necesitan, pues ellos también buscan la felicidad. Todo ser humano busca la felicidad. Ellos no lo van a reconocer, pero ese deseo de felicidad, ese deseo, sólo Dios lo puede calmar. Ese deseo de felicidad es el deseo de Dios. Repito, ellos no lo van a reconocer a nivel conceptual, pero su ser anhela a Dios. Nos hiciste para ti y nuestra alma está inquieta hasta no descansar en ti, porque sólo Dios puede dar la auténtica felicidad y plenitud a la vida humana. Televisión Arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad